Cerrad la boca y no perderás. ¿Qué ha sido eso? ¡Lo tengo! ¡Nunca ganarás! ¡Caroña! ¿Has regresado? Bien, esta vez no me desharé de ti tan rápido. ¡Los pedazos! ¡Caroño! ¡Eres débil! ¡Vas por allá! ¡Disfruta tu vida sabiendo que has sido derrotado! ¡Escoria! No tienes buen aspecto. ¿Quieres que te cuide? Nadie te tratará tan bien como yo. ¡No puedes matarnos a todos! Tienen que ascenderme. ¡No me lo negarán! ¡No! 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 ¡Está muerto! No te vas a cansar nunca de morir, Montaraz. Espero que no. No puedes hacerme daño. ¡No! 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 ¡Atrás, estúpido tarco! ¡Este globo es mío! ¡Que sea rápido! ¡No eres el asesino que soy yo! ¡Puerzo! ¡Déjame atender tus heridas, Montaraz! ¡Seguro que pueden sangrar un poco más! ¡No! ¡No! ¡Mentí los pasos! ¡Ya te he humillado dos veces! ¡Y apenas he empezado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso ya lo he visto! ¡No! ¡No! ¡Pero intentes! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Estaremos juntos de nuevo, humano! ¡En su debido momento! ¡Ese movimiento me lo conozco! ¡Derríbalo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!